muy bien se define el colectivo lógico delta mediante la siguiente tabla de verdad verdad falso verdad falso dos verdaderos dos falsos y delta y miro verdad verdad falso verdad falso 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 verdad verdad falso falso verdad que puedo decidir para poder resolver este problema que aquí será falso profesor será falso sí si el primero es verdadero será falso el segundo no me interesa y será verdadero si el primero es falso se acabó si el primero es falso y es verdad si el primero es verdadero es falso lo opuesto del primero nada más depende del primero no es el que me aprende memoria solo analizo y busco un criterio lógico muy bien profesor me pide esto veamos negación de p delta q delta negación de q aquí está veamos aquí profesor lanzamos ahora sí y decimos y decimos p y siempre el orden sí debe estar p y q un verdadero un falso dos verdaderos se copia y dos falsos copia este lado listo vamos a ordenarlo listo 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 lo primero que yo debo hacer es el esquema del proceso matemático listo acá tengo y digo ahí le llamo uno y uno este uno y uno lo copio y saldrá el dos es lo primero que digo este dos se trabajará con este dos y este dos genera la respuesta final acá ahí está es lo primero que debo hacer entonces profesor comenzamos y decimos negación de p falso falso verdad verdad los verderos ahora debo falsos los falsos dos verdades culo copio verdad falso verdad falso listo esto copio negación falso profesor acá falso ah no un ratito con otro color vamos a hacerlo aquí primero acá delta que me dice si los dos primeros son verdaderos en toda la respuesta es falso la respuesta es verdadera los dos son verde este verdaderos entonces son falsos listo se acabó se acabó no me tengo por qué problematizar ahora profesor copio este dos y este dos negación de q falso verdad falso verdad que me dice delta solo mira el primero si el primero es verdad su respuesta es falso verdad falso y si es falso es verdad listo se acabó la solución se dio no me interesa el siguiente solo del primero eso hemos analizado acá para lograr observa es verdadero este es falso este es falso este es verdad entonces la respuesta sería verdad falso verdad falso no falso falso verdad verdad esto es la respuesta ahí está esto es la academia dinos mi querido amigo clases personalizadas no hasta las altas saluzales saluzas